En los últimos días el partido Morena ha perfilado a personajes polémicos para encabezar comisiones claves en el Congreso. Es el caso de Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato de mineros que es perfilado para presidir la Comisión de Economía, a pesar de haber enfrentado acusaciones de fraude por 55 millones de dólares. Esta propuesta resulta polémica no solo por las acusaciones de fraude, sino porque podría dirigir estrategias contra las empresas mineras. Otro caso es el de Félix Salgado, conocido como el diputado Mezcales debido a los escándalos que ha protagonizado. Sin embargo, podría dirigir la Comisión de Defensa, con la cual tendría acceso a información confidencial en materia de seguridad, además de tener un trato directo con autoridades militares. La Comisión de Derechos Humanos podría ser encabezada por Nestora Salgado, líder de la Policía Comunitaria de Olinalá y que fue acusada de secuestro por el excandidato presidencial José Antonio Mead. Los congresistas de Morena tienen como meta la presidencia del 40% de las comisiones. En la Cámara de Diputados los morenistas buscan encabezar al menos 16 comisiones, entre las que destacan Presupuesto, Hacienda, Gobernación y Educación.